¡Vamos a ver dónde! ¡Epa mi gente! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Hola! ¡Ehe! ¿Cómo andan chicas? ¿Cómo están? Después filmamos porque ahora no se ve. Le digo la verdad. ¡Ehe! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¡Acá estamos! En Yapeyú, en la fiesta del ternero. Somos sangre, correntina, salud y corriente. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo su apellido? Fernández. ¿Cuánto? Juan Alberto. Ah, mi apellido es Pedemonte. No sé si conoces Ronald Pedemonte. Allá somos cuarteros. ¿Y usted de qué lado sabía vivir? Yo te veo por YouTube siempre. ¡Ah, qué bien! Está bien, está bien. Hágale caso acá al señor. Tiene que suscribirse, pues. En primer plano está... Siempre yo. Pero bueno, mira dónde está. Ahora nos encontramos. Listo. En todo caso, ahora me ayuda a filmar, eh. Donde me alcance. Para lo mejor yo traje a mi acordeón. Así que mandamos una entrada. ¿Todo seguro? Vamos a hacer un video. Más vale, más vale. Listo. Muchas gracias, eh. Bienvenido. Que sigan bien. Bienvenido. 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 Acá estamos llegando. Este es el predio de la Sociedad Rural de Sauce. Y esto es la Mil y una Roca acá, con el Feria del Ternero Sauceño 2019. 10, 11, 12, 9. Bueno, ahí estamos Vamos a empezar entonces a llamar el orden Bueno, yo llamo y Quiero notar ahí entonces Como que saque uno solo para todos Para no llamar a todos Bueno, ahí más rápido entonces Vamos sacando lo que estamos acá entonces Bueno Edizamón, Ezequiel Edizamón, Ezequiel A ver uno que va a estar sacando Lissandro Valdezcuela Es el que Creo que está ocupado Ezequiel Edizamón Número 25 Torre Juan 28 Otro Raúl Quiroz Número 30 Quiroz Pitongo Número 22 Quiroz Pitongo Casco Casco Brian 31 Ezequiel Nis 42 Julio 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 Acevedo Julio Acevedo Ezequiel Ezequiel Julio Acevedo Jó 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 Más información www.más.org Pedro Ramón, Pedro Ramón, 17